Producción a la Baja Ciudad de México En su ponencia en el foro Forbes 2018, el director de ExxonMobil dijo que la caída de 200.000 barriles diarios sería contraria. Pero la meta del nuevo gobierno federal de alcanzar los 2.5 millones de barriles. Los estimados más conservadores nos indican que la producción actual de aquí al final de la administración que era un poco más de unos 200.000 barriles, o sea en términos netos aunque le estamos agregando falta mucho por hacer, comentó. De enero a julio de este año Pemex produjo 1.88 millones de barriles de crudo diario. En este momento el nuevo gobierno quiere sumar 600.000 barriles a la producción actual. Hay cinco proyectos uno de Pemex y otros complementarios, que entre ellos hacia finales de la próxima administración van a representar unos 400.000 barriles, advirtió Enrique Hidalgo. Destacó que las empresas desarrollan sus proyectos, por ejemplo, ExxonMobil y Total serán de las primeras empresas en México en perforar en aguas profundas, lo cual significan inversiones por cientos de millones de dólares, el financiero.